Oye, güey, ¿de qué chingados me están cobrando cuatro dólares? Pues de la ciudad, mamá. Son los que te cobran. Sí, pero ¿de qué? Ya estoy pagando el agua, la basura y el surin. Pues no sé, mamita. Dice Paving. ¿Qué chingados es surin? Pues el surin donde se va la caca, güey. Es sur, mamá. ¿Cuál surin? Surin o sur. Me vale madre, pero yo lo estoy pagando. ¿Por qué me están cobrando cuatro dólares? No sé, mamá. Dice Paving Assessment o no sé, algo 425. Creo que es por las banquetas o algo, no sé. Al chile no sé. Pues no sabes leer o qué, pendejo. ¿Tos pa qué chingados fuiste en la escuela? Amá sí sé leer, pero no sé. Creo que dice algo de Paving. Creo que es la banqueta o no sé qué mamada. ¿Cuál banqueta? Yo no uso la banqueta. Pues deberías, mamita, porque al chile ya te estás poniendo un poquito XXL, mamá. XXL, tus nalgas, güey. Móchate con 30 dólares, no te hagas guaje.